Hola Sid, le cuéntame, ¿dónde estamos? En el SLS Loss 801 South Miami ¿En qué piso estamos? En el piso 45, disfrutando de una vista espectacular ¿Y qué línea es esta? Esta es la línea 01, la más grande, tiene 3 habitaciones, un den y 4 full baños ¿Y esta vista va desde dónde a dónde? Va, puedes ver desde Miami Beach y los puertos y desde 270 grados Vamos a filmarla a ver qué tal Puedes ver los edificios de Brickle, en la noche es espectacular la vista Puedes ver, wow, de Brickle Key Puedes ver la parte urbana de Miami Desde aquí al final, no sé si se aprecia en el video Puedes ver hasta el Dayland, el aeropuerto y la parte norte de Miami Les invito, si quieren venir a conocer esta unidad Tienen que apresurarse porque se va a ir rápido Gracias